...graciar para sudar tus ojos, que sepas que no es fácil respirar la vida en que no está. Por el lugar donde el amor podía entretener, solo queda la canción que dice que no vuelves. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás, prende una vela y espere, calme mis ganas y espere ya, cansado de esperar y de esperar, volví a esperar. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Ya tu nombre fue algo de color donde mezclaba sueño, ya descubrí en mi corazón dos veces que dije que es de paz que no es fácil respirar el aire en que no estás. Tomé al barco y esperé, volví a cantar y esperé y ya cansado de esperar, de esperar, volví a esperar. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás, el aire en que no estás, el aire en que no estás, el aire en que no estás.